El día 15 iniciamos, damos arranque, damos el banderazo a nuestro programa de Buen Fin, el 15 al 18 de noviembre. La idea de este Buen Fin es un programa de carácter nacional, cuyo principal objetivo es fortalecer con una gama de descuentos generalizados para consumos, final con el objetivo de impulsar la economía de toda la familia mexicana. En este año el programa se llevará a cabo del 15 al 18, como ya he comentado, y es la edición número 9. Iniciamos en el año 2011 y me gustaría comentar unas numerales que traigo aquí. En el año 2011 en el comercio local tuvimos 350 comercios, que fue con lo que arrancamos. Ha ido aumentando esta participación de comercios a 450, 550, 813, 900, 950, 980 y 1000 comercios. Actualmente nuestro objetivo es superar los mil comercios. Un comentario favorable para este Buen Fin es que las ciudades se dividen de acuerdo a su número de población. Este año nuestra ciudad, el subestándar de ciudades con la cantidad de habitantes que tenemos, tenemos el primer lugar nacional en el Buen Fin. Entonces esto es importante, esto es algo que está documentado por la Secretaría de Economía, entonces son números oficiales. La idea es, mi invitación, es seguir aumentando esta cantidad de participantes, es un beneficio para toda la ciudad y el comercio, los clientes que de alguna forma van a tener algún ahorro. Gracias. Gracias.